Para sumarle a México, el INE amplía sus atribuciones. Ahora se coordinará con los organismos públicos locales electorales para la organización de las elecciones con mayores estándares de calidad. Vigilará ingresos y gastos de los partidos nacionales y locales. Establecerá las condiciones para la participación de candidatos independientes y organizará las consultas populares. Todo esto para fortalecer tu participación. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral, INE. Amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de la Hora de INE Páscuaro, de la cual agradecemos al licenciado Enrique Carrum Vásquez por las atenciones que nos brinda para llegar a todos ustedes y llevarles información muy importante de lo que acontece en el Instituto Nacional Electoral. Yo soy Ricardo Caro González y estaré con ustedes en este programa de la Hora de INE Páscuaro, llevándole a cabo esta información que se está generando. También en este programa doy la bienvenida a Héctor Manuel Juárez Gutiérrez, vocal de Organización Electoral, que nos acompaña el día de hoy. Héctor, buenos días, bienvenido. Buenos días, profesor. Muchas gracias. Y pues bueno, decirles de qué vamos ahora a platicarle. Tenemos muchas novedades dentro de lo que es nuestra programación. Decirle que tenemos avances ya cada vez más acerca del proceso electoral y uno de ellos tiene que ver ya con el sorteo de la letra del alfabeto que se llevó a cabo en la sesión de Consejo General que se celebró en días pasados. También les estaremos hablando de la convocatoria para observadores electorales, la convocatoria para el concurso nacional de videos Democracia en Corto y por supuesto, como siempre, le estaremos hablando de su credencial para votar con fotografía, de los plazos que usted tiene para ya recogerla porque ya no hay trámites, ya únicamente hay que pasar a recoger su credencial. Y como le decía anteriormente, este 3 de febrero, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral llevó a cabo el sorteo de la letra del alfabeto a partir de la cual se va a determinar quiénes serán los ciudadanos que van a participar en estos sorteos que lleva a cabo el Instituto para seleccionar a los funcionarios de casilla. Como le habíamos dicho anteriormente, son dos sorteos, uno es el mes de nacimiento y otro es la letra a partir de la cual se seleccionarán a los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla. En el mes de diciembre se llevó a cabo el sorteo del mes y el mes seleccionado fue el mes de enero. Para el caso de la letra, pues fue el 3 de febrero y esto fue lo que aconteció en la sala de sesiones del Consejo General en la cual el licenciado Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del Instituto, estuvo a cargo de este procedimiento de sorteo de la letra del alfabeto. Véalo usted cómo sucedió. Como ustedes saben, conforme al procedimiento previsto en el artículo 254, numeral 1, inciso E, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para la integración de las mesas directivas de casilla que recibirán la votación durante la jornada electoral, el procedimiento establecido en el numeral 1, inciso E, de dicho artículo consiste en que el Consejo General durante el mes de febrero del año de la elección sorteará las 26 letras que comprende el alfabeto a fin de obtener la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla de la jornada electoral del próximo 7 de junio. En cumplimiento al precepto legal citado y para la realización del sorteo que se menciona, se ha preparado una esfera transparente colocada al frente de esta mesa, en la cual con el auxilio de las edecanes se depositarán en 26 cápsulas las letras del alfabeto, una letra por cada una de ellas. Posteriormente se colocarán en el recipiente transparente a fin de que con la ayuda de una edecan se extraiga la cápsula que contendrá la letra respectiva. Para proceder con el sorteo, pido a las edecanas sean tan amables de mostrar las tarjetas con cada letra en su orden alfabético. Letra A. Letra B. Letra C. Letra D. Letra S. Letra T. Letra U. Letra V. Letra V. Letra W. O W. Que es W, dice la Real Academia. Letra X. Letra Y. Letra Y. Y finalmente, letra Z. Les pido a las edecanes, agiten por favor el recipiente y si no hay inconveniente por parte de los miembros de este consejo, les solicito a nuestra compañera edecana Claudia Verdín sea tan amable de proceder a extraer del recipiente la cápsula con la letra que será la base para el procedimiento previsto por la ley electoral. Consejero Presidente, señoras y señores consejeros y representantes, la letra obtenida en el sorteo es la letra V, la cual servirá de base para la selección de los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla en términos del artículo 254, numeral 1, inciso E, de la ley en la materia durante las elecciones federales del próximo 7 de junio del año en curso. Y bien, pues así fue este sorteo, amigas y amigos, un sorteo que como usted puede verlo es un sorteo transparente en el cual se selecciona en un mes anterior lo que fue el mes, el mes de diciembre fue el que salió sorteado y por supuesto en esta ocasión, el mes de, perdón, la letra V. Estos serán la base para realizar el sorteo que se llevará a cabo en las 300 juntas distritales. Es un sorteo en donde se van a elegir a los que serán posiblemente los funcionarios de casilla. Decirles que a nivel nacional se tiene proyectado llevar a cabo el sorteo de 10 millones 451 mil 983 ciudadanos. Y de ahí es de donde se van a seleccionar todo lo que serán 1 millón 250 mil funcionarios de casilla. Esto es una tarea titánica que realiza el Instituto Nacional Electoral para instalar aproximadamente 150 mil casillas en todo el país. Pero claro, pues en lo que corresponde a nuestro distrito Héctor, ¿qué estaríamos hablando? ¿De cuántas casillas que tendríamos que integrar en el distrito? Bien, pues en el caso del distrito 11, con cabecera en Páscuaro, como usted sabe, la geografía electoral que tenemos es muy amplia, abarca 13 municipios, bueno, de diferentes tamaños todos. Algunos, bueno, son muy grandes como el municipio de Huetámbro, el municipio de Tacámaro, el municipio de Páscuaro y no así el municipio de Acuichu, Huirambos, Lagunillas. Pero en lo general tenemos un promedio a instalar proyectadas hasta ahorita, hasta esta fecha con corte de padrón o de lista nominal de 503 casillas, de las cuales son 273 serían básicas, 283 estaríamos hablando de casillas contiguas. Estamos proyectando la instalación de 10 casillas extraordinarias, en algunos lugares con difícil acceso para los ciudadanos, y estaríamos también proyectando la posible instalación de tres casillas especiales, que serían en los municipios cabeceras de distrito local, como es Huetamo, Páscuaro y Tacámbaro. Y bueno, esto efectivamente nos lleva a este sorteo que vamos a realizar, del cual ya le estaremos informando. Vamos a realizar nuestro sorteo, lo que le llamamos la insaculación de ciudadanos. La estaremos llevando este día viernes, este viernes 6 de febrero, a nivel nacional, pero en el caso del distrito 11, con cabecera en Páscuaro, estaremos llevando a cabo esta actividad de insaculación a las 11 de la mañana, y con ello, pues bueno, vamos a tener a los ciudadanos que posiblemente integrarán las mesas directivas de casilla. Y claro, esto, ¿por qué le digo posiblemente? Pues porque primero hay que revisar que cumplan los requisitos legales estos ciudadanos. Esa es la primera tarea que tenemos que hacer, que todos los ciudadanos sorteados, pues bueno, ver que cumplan con los requisitos legales para ser funcionario de casilla. Entre otros, que cuenten con credencial para votar, que sepan leer y escribir, que no tengan cargos de funcionarios o de representantes partidistas, para que esta elección se lleve a cabo de una manera, pues también imparcial. Y esto, como le decíamos, el día 6 estaremos llevando a cabo este sorteo, les estaremos informando acerca de lo que sucederá con este sorteo. Y también, de paso, aprovecho para decirles que acabamos de cometer por aquí un error. El mes sorteado es el mes de enero. El mes de enero y la letra es la letra V, como usted lo pudo ver hace un momento. Estos son los insumos principales para realizar este sorteo que llevaremos a cabo el 6 de febrero en lo que conocemos nosotros como la primera insaculación y que está programada para el 6 de febrero a las 11 de la mañana en los 300 distritos electorales que comprende el país. Le estaremos trayendo más información de esto, pero al momento es de ir a un breve corte y le estaremos trayendo información acerca de observadores electorales. No se despegue, siga con nosotros. Estamos en la hora de INE Páscuaro. Todos te necesitamos bien despierto, porque México somos todos y el país que queremos se construye con tu visión. Por eso, súmate y participa como observador electoral en las próximas elecciones de 2015. Ven y comprueba que todas las actividades del proceso electoral se realizan con transparencia y legalidad. Participa. Para mayor información, consulta a INE.mx o llama al 01800 433 2000. Contigo, México es más. ¡Súmate! Instituto Nacional Electoral. INE. En un lugar paradisíaco. Te invita a que hagas de tu moda el evento más especial. Contamos con amplios jardines para que tu fiesta sea inolvidable. Presupuestos sin costo alguno. Contrataciones en el Muelle Las Garzas. Las Rosas. Haz de tus eventos los mejores. Renta de lonas, sillas, mesas y mantelería. Contamos con servicio a todo el estado. José Víctor Calderón y Juan Calderón Castillejo. Se ponen a tus órdenes en el Muelle General de Siragüen y en el Hongarícuaro, a un lado de la presidencia. Las Rosas. ¿Tienes antojo de carnitas? Ven y prueba las mejores carnitas de la región con el Amigo Bedoya. El exquisito sabor que nos diferencia de los demás, acompañadas de ricas tortillas recién hechas. Además de nuestra deliciosa salsa de molcajete. Disfruta en compañía de tu familia y amigos. Nos encontramos en Tronquesalida, Akioga. Somos Carnitas Bedoya. Tronquesalida, Akioga. Te invitamos para que nos sigas a través de Facebook en nuestra página Expresión de Mucho Afgan. Dale click en Me Gusta y recibe las noticias más relevantes de la ciudad, la región y el estado. ¡Gracias! 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 Estamos en Paseo 56B 434 54 50464. ¡Imprenta Ceriapía Arjo! Porque ese día es irrepetible. En Posada Don Vasco lo hacemos inolvidable. ¡Gracias! 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 electoral en las próximas elecciones de 2015. Ven y comprueba que todas las actividades del proceso electoral se realizan con transparencia y legalidad. Participa. Para mayor información consulta INE.mx o llama al 01800 433 2000. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE. Amigas y amigos, gracias por continuar con nosotros en la hora de INE Páscuaro. Como le decíamos al inicio de nuestro programa, pues le traemos varios temas y entre ellos le traemos el que tiene que ver con la convocatoria para observadores electorales. Los observadores electorales, bueno, son personas que pues llevan a cabo, como su nombre lo indica, la observación de las actividades de las elecciones y pues para ello, pues el ingeniero Héctor Manuel Juárez Gutiérrez, vocal de organización electoral en la 11 Junta Distrital Ejecutiva, pues nos va a platicar más a fondo para que si usted está interesado o se pueda interesar en participar como observador electoral, pues bueno, lo pueda hacer, que sepa cuáles son los requisitos y los tiempos para poderlo hacer. Así es de que pues Héctor, en este sentido, para que nuestro teleauditorio pues vaya teniendo mayor información, ¿a quién se le denomina observador electoral? ¿Qué hace un observador electoral? Bien, este, buenos días nuevamente, agradecer a la, a la televisora TV del Lago, este, la oportunidad que nos da para difundir esta convocatoria que el Instituto Nacional Electoral hace a todos los ciudadanos interesados en participar, como su nombre lo indica, en observador electoral, y que son ciudadanos mexicanos interesados pues en observar todas las etapas del proceso electoral federal desde su inicio hasta su conclusión, y para ello, pues también están facultados por la ley para que puedan acceder a todas las áreas que tiene el Instituto Nacional Electoral. Y bueno, Héctor, pues que ojalá hay que, a partir de esta plática en la cual pues nos estás ilustrando acerca de la información de lo que hace un observador electoral, pues hubiera más personas que también se interesaran en participar en esta actividad tan bonita que es la observación electoral, dando cuenta de que las actividades se llevan a cabo de manera correcta y que los resultados son confiables. En ese sentido, ¿cuáles son los requisitos, Héctor, para ser observador electoral? Bien, son muy, son muy sencillos, creo que todos los ciudadanos que tengan interés en participar en esta convocatoria para observador electoral, pues es, es muy sencillo. El proceso electoral federal 2014-2015 abarca varias etapas y para ello los ciudadanos que se interesen en esta actividad, pues únicamente tienen que ser mexicanos, tienen que ser ciudadanos mexicanos en pleno goce de sus derechos políticos, civiles y políticos, no haber sido candidatos a elección de puesto popular en los últimos tres años, ni en elecciones estatales, ni en elecciones locales. La otra sería no haber sido miembro de dirigencia o partido político también durante los últimos tres años, pero aquí valdría la pena establecer que, bueno, hay una jurisprudencia o una tesis sobre este aspecto que quiere decir que a las personas interesadas y que sean militantes de algún partido político y reúnan los requisitos ya señalados, pues podrán solicitar ante los consejos distritales o locales la acreditación como observador electoral. Y bueno, también, pues Héctor, otro detalle es ya tenemos los requisitos, ya hay interés en participar, ya pues nosotros tenemos a alguien que desea sumarse a esta tarea tan interesante de la observación electoral. ¿Cuál es el procedimiento que debe de seguir para ser acreditado como observador electoral? Bien, los ciudadanos que se interesen lo pueden hacer de forma personal o a través de algunas organizaciones de observadores electorales y para ello deben de presentar su solicitud por escrito ante los consejos locales y distritales que correspondan al domicilio del ciudadano o de la organización. Para ello, pues presentarse en las instalaciones de estos órganos electorales y deberán presentar la solicitud, como ya lo mencionaba por escrito, y en ella nos tendrán que anotar los datos de identificación del ciudadano, así como manifestar el compromiso o la tendencia a ser observador electoral, además de presentar una copia fotostática de su credencial para votar y dos fotografías. Una vez que cumplen estos requisitos, deben de participar en un taller o en un curso de capacitación que puede ser dado por el INE o por los órganos electorales locales, en un periodo que no rebase hasta el 15 de mayo. Y el periodo para que puedan hacer su acreditación, bueno, pues es desde este momento, que ya es desde que inició el proceso electoral, pero pues ahorita lo estamos promoviendo para que desde este momento quienes estén interesados en participar acudan a la instancia que ya les hacía mención y tienen un plazo hasta el 30 de abril para poder acreditarse como observadores electorales. Y bueno, una vez que ya presentan su solicitud, una vez que han cumplido los requisitos, ya pueden, ya presentaron su solicitud y en ese momento ya pueden empezar actividades o sigue otro paso todavía? No, una vez que presentan su solicitud, están obligados los presidentes de los consejos locales y distritales en un plazo de cinco días a partir de la solicitud de presentar estas solicitudes a los consejos distritales o locales para que sea revisado y puedan ser aprobados en su momento. Una vez que ya el órgano electoral presenta a los respectivos consejos la solicitud, estos tienen la posibilidad de aprobarlos o desaprobarlos. De aprobarlos, bueno, pues se les notifica que han sido aprobados, se les otorga su nombramiento y de no hacerlo o de no cumplir con alguno de los requisitos, tendrá el consejo distrital o local 48 horas para que notificarles a través de correo electrónico o correo certificado o en forma personal de alguna omisión que tuvieron para que la corrijan y puedan seguir el procedimiento. Y bueno, también otro aspecto muy importante para que nuestro teleauditorio sepa acerca de ello es, pues bueno, ya me interesa, voy, cumplo los requisitos, el consejo me acredita como observador electoral y ahora qué puedo observar, en dónde puedo ya realizar mi función, qué actividades puedo realizar como observador electoral. Bien, una vez que ya son acreditados y tienen su nombramiento, estos ciudadanos pueden observar todas las etapas del proceso electoral, ya deseamos desde su inicio, de hecho las cuatro etapas, el inicio, el desarrollo, la jornada electoral y la entrega de resultados. Pero de las más importantes que se manejan o que los observadores electorales han manifestado es la observancia el día de la jornada electoral, donde pueden observar ellos la apertura y preparación de las casillas electorales, el desarrollo de la votación, el día de la jornada electoral, el escrutinio y cómputo de la elección, el llenado de las actas de escrutinio, lo que es la integración del paquete electoral, así como la fijación de los resultados y la clausura de las casillas. Y bueno, también, como podemos ver, pues todas estas actividades que pueden realizar los funcionarios de casilla son muy interesantes, ya que puede estar dentro de las casillas, dando cuenta de que todo se realice conforme a los procedimientos señalados. Y pues en este sentido, como en toda actividad, me imagino que así como hay situaciones permitidas, pues también hay situaciones a las que les está prohibido también a los observadores electorales, que en este caso, ¿qué no debe hacer un observador electoral? Bueno, hay algunas restricciones que tienen las personas ya acreditadas como observador electoral. Entre ellas se encuentra, bueno, que no están facultados para dar algún resultado a favor o en contra de algún partido o candidato en la elección que se esté trabajando. No deben de interferir ni deben de ser un obstáculo para los funcionarios de cualquier índole, como tampoco sustituir a los propios funcionarios en las cuestiones electorales. No deben tampoco llevar a cabo sondeos o encuestas o declarar algún triunfo sobre la votación ni antes ni durante la jornada electoral ni posterior. Y en ese sentido, pues también, pues Héctor, para que también nuestro auditorio tenga clara esta información, ¿reciben alguna retribución por parte del INE, reciben algo por esta participación como observadores electorales? No, en la legislación actual, el EGIP, no establece una retribución económica, ni un sueldo, ni una donación, ni una... ninguna retribución económica, toda vez de que son personas que por sí mismos son interesadas en participar en la observación. Más no sea así, las organizaciones de observadores electorales, sí retribuyen alguna compensación para algunos pasajes soviéticos, pero en el caso del Instituto Nacional Electoral, la ley no contempla ninguna retribución. Y en este sentido, pues también, ya lo sabe amiga, amigo, pues no hay esta retribución. Esto es más que nada una participación ciudadana, es una participación ciudadana en donde la observación electoral, ¿de qué nos sirve? Pues nos sirve a que haya mayor credibilidad en los resultados, que haya transparencia en los resultados, ya que como dice, pues nuestro promocional, pues el país que queremos se construye con la visión de cada uno de nosotros. Y en este momento, amigas y amigos, pues reiterarles la invitación a participar como observadores electorales. Y también, pues estamos llegando al final de este segmento, por lo cual queremos agradecer a Héctor, pues por esta información que nos ha traído tan valiosa acerca de observadores electorales y también, por supuesto, de la integración de mesas directivas de Casilla. Esperemos que esté pronto con nosotros. Héctor, muchísimas gracias por haber estado en la hora de INE Páscaro. No, al contrario, agradecido soy yo. Y nuevamente, aprovechar la oportunidad que nos da este espacio televisivo para que los ciudadanos que se interesen, pues estamos a los órdenes allí en Ponce de León número 13, que son las instalaciones de la Junta Distrital. Gracias y buenos días. Muchas gracias, Héctor. Nuevamente, amigas, amigos, yo seguiré con ustedes. Luego, después de un breve corte, así es de que siga con nosotros en la hora de INE Páscaro. ¿Cuándo sales sorteado como funcionario de Casilla? ¡La visita! Un capacitador asistente electoral llega a tu puerta perfectamente identificado para notificarte que tienes el honor de participar como funcionario de Casilla, con lo que te sumarás a la organización de las próximas elecciones dándole certeza y legalidad. Por eso, recibir y atender al capacitador es importante para que todos salgamos ganando. Contigo, México es más. ¡Súmate! Instituto Nacional Electoral. INE. En un lugar paradisiaco, e invita a que hagas de tu boda el evento más especial. Contamos con amplios jardines para que tu fiesta sea inolvidable. Presupuestos sin costo alguno. Contrataciones en el Muelle Las Garzas. Las Rosas, haz de tus eventos los mejores. Renta de lonas, sillas, mesas y mantelería. Contamos con servicio a todo el Estado. José Víctor Calderón y Juan Calderón Castillejo se ponen a tus órdenes en el Muelle General de Siragüen y en Erongarícuaro, a un lado de la Presidencia. Las Rosas. ¿Tienes antojo de carnitas? Ven y prueba las mejores carnitas de la región con el Amigo Bedoya. El exquisito sabor que nos diferencia de los demás, acompañadas de ricas tortillas recién hechas. Además de nuestra deliciosa salsa de molcajete. Disfruta en compañía de tu familia y amigos. Nos encontramos en Tronquesalida a Kioga. Somos Carnitas Bedoya. Te invitamos para que nos sigas a través de Facebook, en nuestra página Expensión de Mucho Acán. Dale click en Me Gusta y recibe las noticias más relevantes de la ciudad, la región y el Estado. Vasos, llaveros, ceniceros, calendarios, notas, encuadernamos libros, invitaciones de 15 años y boda, bolsa mandadera, trabajos urgentes. Estamos en Paseo 56B, 434-54-504-64, imprenta, seriapía, arco. ¿Por qué ese día es irrepetible? En Posada Don Vasco lo hacemos inolvidable. Cásate con nosotros. ¿Qué pasa cuando sales sorteado como funcionario de casilla? ¡La visita! Un capacitador asistente electoral llega a tu puerta perfectamente identificado para notificarte que tienes el honor de participar como funcionario de casilla. Con lo que te sumarás a la organización de las próximas elecciones dándole certeza y legalidad. Por eso, recibir y atender al capacitador es importante para que todos salgamos ganando. Contigo, México es más. ¡Súmate! Instituto Nacional Electoral. Amigos, bienvenidos una vez más. Buenos días, estamos aquí en la hora de INE Pascuero. En programas anteriores les dimos a conocer algunos de los hallazgos encontrados en el Informe País sobre la calidad de los ciudadanos en México. Este informe pone a disposición de la ciudadanía información objetiva, actualizada y relevante sobre los valores, percepciones y prácticas relativas al ejercicio de los derechos ciudadanos en México. Con el propósito de generar un espacio en el que las y los jóvenes pueden transmitir sus inquietudes respecto a las condiciones necesarias para transformar o mejorar la forma en la que ejercen sus necesarias para transformar la mejora en la forma en la que ejercen su ciudadanía. Así como de promover la participación de la población joven en las elecciones, el INE, a través de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, ha lanzado la convocatoria denominada Concurso Nacional de Videos Cortos, Democracia en Corto. Para lo cual vamos a explicarles las bases de estas convocatorias. Profesor Ricardo, ¿nos puede decir quiénes pueden participar en estas convocatorias? Pues bueno, mira, Toño, gracias. Y también a nuestro auditorio decirles acerca de este concurso nacional que se denomina Democracia en Corto. Como tú lo dijiste, es un concurso en el que se trata de realizar videos cortos. Y pueden participar todos los jóvenes que tengan entre 18 y 29 años y que residan, por supuesto, en la República Mexicana. No es necesario que se encuentren estudiando y la participación puede ser de manera individual y puede ser en equipo, Antonio. Ricardo, ¿qué temáticas aborda este concurso? Bien, como tú lo comentabas al inicio, este concurso aborda temáticas que tienen que ver con los hallazgos encontrados en el Informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México. En este sentido, pues aborda temáticas como la generación de confianza entre la ciudadanía o entre la ciudadanía y las instituciones. Así mismo, aborda temáticas como el impulso a la participación ciudadana en asuntos públicos desde la sociedad civil. Estimula la formación de redes que favorezcan la defensa y promoción de los derechos, fortalecimiento de la cultura de la legalidad. Y, por supuesto, aborda la temática de la promoción del voto entre la población juvenil en las elecciones de 2015. Bien, ¿qué características deben tener los videos que elaboran los jóvenes? Y, pues bueno, mira, esto que mencionas es algo muy importante puesto que no es nada complicado, sobre todo, pues jóvenes como tú, otras personas, aunque claro, jóvenes, como dijimos, 18, 29 años, les gusta mucho el trabajar con, pues, videos. Tienen sus videos en su teléfono celular, en sus tabletas, en sus cámaras fotográficas. Entonces, no requiere, no requiere de un trabajo profesional. De tal manera que son videos que tengan una duración de entre 1 y 5 minutos, porque como su nombre lo indica, son videos cortos, son cortometrajes. Y se puede filmar, como lo decíamos, en cualquier dispositivo, teléfonos, tabletas, dispositivos inteligentes. Y, para esto, pues, estos documentos, estos, perdón, estos cortometrajes no deben de llevar créditos, no deben de aparecer el título ni al inicio o al final del cortometraje, sino que todo debe ser con seudónimo del participante, ya que es un concurso y en el cual se trata que el jurado evalúe el trabajo y no que, pues, tenga alguna identificación con el concursante. Debe ser en español y, por supuesto, para quienes estamos en esta región, donde, pues, también hay hablantes de la lengua purépecha, también, también puede ser en alguna lengua, en este caso la lengua purépecha, y para quienes nos escuchan en otros lugares, en cualquier lengua indígena. Por supuesto, con subtítulos en español. Los trabajos deben ser inéditos y los participantes deben tener los derechos sobre las imágenes, ya que a veces se nos hace muy fácil, pues, tomar imágenes de algún lugar, sonidos, música, personajes. Todo debe ser inédito y, pues, que sea propiedad del concursante, Antonio. Muy bien, profesor. ¿Cuáles son los plazos para poder participar? Pues, decirles a nuestros amigos que se interesen en participar en este concurso nacional de videos cortos, democracia en corto, decirles que ya estamos muy cerca de cerrar esta convocatoria. El plazo para participar, para inscribir nuestro trabajo es el 15 de febrero de 2015. Es decir, estamos ya a muy pocos días de que se cierre, estamos, pues, a nueve días ya de que puedan participar en este trabajo, porque, como decíamos, es el 15 de febrero la fecha límite para que puedan llevar sus trabajos de video democracia en corto. Muy bien. ¿Nos puede indicar a dónde deben enviar los trabajos? Bueno, comentarte, Antonio, y a nuestro auditorio, que los trabajos, pues, deben ser enviados a la Dirección Ejecutiva de Capitación Electoral y Educación Cívica a través de la Dirección de Educación Cívica y Participación Ciudadana, que se encuentra en la sede de oficinas centrales del INE. Pero también decirles que nosotros los podemos apoyar en la Junta Distrital Ejecutiva, en lo cual, pues, estamos ubicados en Ponce de León número 13. Ahí les podemos apoyar en todo lo que tiene que ver con la elaboración del paquete e incluso con el envío a oficinas centrales para que, pues, no tengan que gastar. Nosotros les podemos apoyar para que el paquete que ustedes manden con su trabajo llegue oportunamente a la sede de oficinas centrales de la Dirección de Educación Cívica y Participación Ciudadana. Muy bien, profesor. La información está bastante amplia. Para esto, ¿cómo podemos animar a estos jóvenes a participar? ¿Hay alguna premiación al respecto? Ah, mira, qué bueno que llegas a la parte más interesante porque, pues, bueno, nos gusta, nos gusta hacerlo como jóvenes, nos gusta grabar videos, nos gusta promover, pues, los valores a través de estos videos. Pero, pues, bueno, si aparte de que nos gusta, tenemos algún estímulo, pues, bueno, pues, la participación puede ser todavía más amplia. Decirles a todos los jóvenes que, como ya decíamos, de entre 18 y 29 años, que puedan participar en este concurso, que sí, sí hay. Hay una premiación. Hay una bolsa acumulada de 150 mil pesos. 150 mil pesos a repartir en tres premios. Primer lugar, 60 mil pesos. Segundo lugar, 50 mil pesos. Tercer lugar, 40 mil pesos. Esto, como decíamos, son 150 mil pesos a repartir en estos tres primeros lugares. ¿Qué vamos a tomar en cuenta en este concurso? Bueno, pues, que el corto, el cortometraje, cree conciencia ciudadana y valor cívico y que tenga apego a las temáticas del concurso. Y, por supuesto, creatividad, innovación es lo que se va a calificar. Y, entonces, amigas, amigos, ya lo saben, anímense, tienen hasta el 15 de febrero para participar en este concurso nacional de videos cortos, democracia en corto. Bien, profesor. Como ya lo mencionó, esperamos su participación. No se despegue de su televisor. Regresamos en un breve momento. Hasta cuando sales sorteado como funcionario de casilla. ¡La visita! Un capacitador asistente electoral llega a tu puerta perfectamente identificado para notificarte que tienes el honor de participar como funcionario de casilla. Con lo que te sumarás a la organización de las próximas elecciones dándole certeza y legalidad. Por eso, recibir y atender al capacitador es importante para que todos salgamos ganando. Contigo, México es más. ¡Súmate! Instituto Nacional Electoral. INE. Instituto Nacional Electoral. E invita a que hagas de tu moda el evento más especial. Contamos con amplios jardines para que tu fiesta sea inolvidable. Presupuestos sin costo alguno. Contrataciones en el Muelle Las Garzas. Las Rosas. Las Rosas. Haz de tus eventos los mejores. Renta de lonas, sillas, mesas y mantelería. Contamos con servicio a todo el Estado. José Víctor Calderón, José Víctor Calderón y Juan Calderón Castillejo se ponen a tus órdenes en el Muelle General de Siragüen y en Erongarícuaro a un lado de la Presidencia. Las Rosas. Las Rosas. ¿Tienes antojo de carnitas? Ven y prueba las mejores carnitas de la región con el amigo Bedoya. El exquisito sabor que nos diferencia de los demás, acompañadas de ricas tortillas recién hechas. Además de nuestra deliciosa salsa de molcajete. Disfruta en compañía de tu familia y amigos. Nos encontramos en Tronquesalera, aquí Oga. Somos Carnitas Bedoya. Te invitamos para que nos sigas a través de Facebook, en nuestra página Expresión de Mucho Arcán. Dale click en Me Gusta y recibe las noticias más relevantes de la ciudad, la región y el Estado. Pasos, llaveros, ceniceros, calendarios, notas, encuadernamos libros, invitaciones de 15 años y boda, bolsa mandadera, trabajos urgentes. Estamos en Paseo 56B, 434-54-504-64. Imprenta Ceriapia Arco. Micropigmentación Profesional Mística. Especialista en Micropigmentación Profesional Certificada. Luzmila Carmona Díaz con 7 años de experiencia en delineado permanente. Total profesionalismo, higiene y calidad. Todo en armonía con tu belleza. Mística. Ya existe un nuevo concepto en audio, video e iluminación profesional en Pátzcuaro. Para amenizar tus fiestas, somos Sonido Andrómedas. Contrataciones en Roma Número 5, Colonia La Virgen. Teléfono 34-22211. Celular 44-31-67-3004. Su representante, Fernando Domínguez. Sonido Andrómedas. Para esas ocasiones tan especiales, florear todo tipo de flores, desde lo más sencillo hasta lo más sofisticado. Arreglos para bodas, 15 años. Jorge Alberto Soto se pone a sus órdenes en la Colonia Centro. Florear. Paraná Díaz ¿Qué pasa cuando sales sorteado como funcionario de casilla? ¡La visita! Un capacitador asistente electoral llega a tu puerta perfectamente identificado para notificarte que tienes el honor de participar como funcionario de casilla, con lo que te sumarás a la organización de las próximas elecciones dándole certeza y legalidad. Por eso, recibir y atender al capacitador es importante para que todos salgamos ganando. Contigo, México es más. Amigas y amigos, gracias por continuar con nosotros en la hora de INE Pásparo. Como le decíamos, también vamos a brindarle información acerca de lo que tiene que ver con su credencial para votar con fotografía y para ello, también este día contamos con la presencia de nuestro querido amigo Jorge Rojas Murguía, él es jefe de oficina de seguimiento y análisis en la 11 Junta Digital Ejecutiva, a quien tengo el gusto de dar la bienvenida a este programa, la hora de INE Pásparo. Jorge, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, profesor. Un gusto estar aquí, muchas gracias por la invitación. Gracias a TV del Lago. Y aquí estamos para resolver todas las dudas que tengan que ver con el Registro Federal de Electores, lista nominal. Ahorita las abordaremos, profesor. Muchas gracias, Jorge. Y pues efectivamente, amiga, amigo, como le íbamos diciendo ya en programas pasados, ya se nos han venido algunas fechas de cierre, ya terminamos nuestro periodo de inscripción, cambios de domicilio, todo lo que tiene que ver con movimientos al padrón electoral. El día 15 de enero, pues ya fue el cierre. También le informamos que el 31 de enero era el último día para llevar a cabo las reposiciones de credencial para votar con fotografía. Y entonces, pues nuestros módulos de atención ciudadana siguen trabajando y es de lo que queremos preguntarle a Jorge, qué es lo que están haciendo actualmente los módulos de atención ciudadana, Jorge. Claro que sí, profesor. Como bien lo menciona, el día 15 de enero terminó la campaña anual intensa, todo lo que tenía que ver con trámites de inscripción, cambio de domicilio o alguna corrección de datos. Después tuvimos 15 días, los cuales finalizaron el día 31 de enero para la reposición de la credencial. Es una reposición, es nada más cuando se extravía y se vuelve a reponer la credencial con los mismos datos. Entonces, ahorita los módulos de atención ciudadana van a estar trabajando hasta el día 1 de marzo. Esto es muy importante y aquí queremos aprovechar para invitar a toda la ciudadanía que acuda antes del 1 de marzo a recoger su credencial para votar porque esa es la fecha límite para entrega. Entonces, ahorita los módulos de atención ciudadana, los cinco módulos que tenemos en nuestro distrito, están únicamente entregando credenciales. Entonces, aquí hacemos una atenta invitación a la ciudadanía para que acuda a recoger la credencial en el módulo donde realizó el trámite. Y bueno, Jorge, también el mensaje en este caso, ¿por qué es tan importante que el ciudadano acuda a recoger su credencial para votar con fotografía? Es muy importante por dos cuestiones. La primera, profesor, tiene que ver con que va a tener el instrumento con el cual va a poder realizar el voto el día de las elecciones, el próximo 7 de junio va a poder ejercer sus derechos políticos electorales. Y la segunda, pues va a contar con el medio de identificación más válido aquí en nuestro país. Entonces, es por esas dos razones, principalmente, profesor. Y bueno, Jorge, también y a nuestro teleauditorio, pues ya también vemos que ya no hay trámites de credencial. Como lo dijiste, pues entregas de credencial únicamente hasta el día primero de marzo de 2015. Pero también hemos visto que, pues también se está promoviendo lo que es la revisión al listado nominal. En este sentido, pues también, si nos pudieras, pues ilustrar, ¿qué es el listado nominal? Claro que sí, profesor. El listado nominal, en términos simples, es una relación impresa o digital, la cual contiene los nombres de los ciudadanos, la fotografía de los que ya están inscritos con nosotros en el padrón electoral, los que ya realizaron su trámite, y los que van a poder votar. El listado nominal es de aquellas personas que ya recogieron su credencial para votar. El día de la elección, el listado nominal lo podemos ver en unos cuadernillos que se tienen en las casillas electorales, las cuales son revisadas por los funcionarios de casillas, de casilla, perdón, y lo cotejan con la credencial para votar, y son a los que se les puede dar acceso para votar. Y bueno, también, Jorge, pues se insiste mucho en que revisemos, que nos encontremos en la lista nominal. Comentarte, ¿por qué esta insistencia en que verifiquemos que estamos inscritos en la lista nominal? ¿Cuál es la importancia de que verifiquemos la inscripción y que aparezcamos en la lista nominal? Mire, estamos haciendo este exhorto a la ciudadanía para que se verifique en la lista nominal, principalmente porque el día de la elección es cuando va a aparecer en dicho listado y va a poder votar. Queremos evitarle esas complicaciones a la ciudadanía, de que llegue a la casilla y no vaya a aparecer en dicho listado. Entonces, esa es la principal importancia de que ahorita, antes del 14 de marzo, se revisen en el listado nominal y que aparezcan para el día de la elección poder ejercer su derecho al voto. Y bueno, Jorge, ya nos has dicho la importancia, algo que de pronto decimos, yo ya tengo credencial, ya puedo votar, pero pues aparte de tener credencial, como bien nos lo indicas, debemos de estar, de aparecer en la lista nominal. Y entonces ese es el sentido de esta auditoría ciudadana, de esta revisión al listado nominal. Pero también, pues bueno, ¿yo cómo puedo revisar que estoy inscrito en la lista nominal? ¿Qué tengo que hacer o dónde lo puedo hacer este trámite? Muy importante su pregunta, profesor. Hay tres vías para revisarse en la lista nominal. La primera es acudir directamente a las oficinas de la Junta Distrital, ahí en la vocalía del Registro Federal de Electores, con mucho gusto lo podemos atender, o en los módulos de atención ciudadana que están instalados en nuestro distrito electoral. La segunda es a través de la siguiente dirección, listanominal.ife.org.mx, en internet, en el buscador puede ponerle consulta a lista nominal y lo manda directamente a nuestra liga. Esas son las principales vías, profesor. Y ahora, pues de pronto, bueno, pues ya le estamos diciendo a la ciudadanía cómo lo puede hacer, a dónde puede acudir, pero también en caso de que requiera apoyo, de que requiera mayor información acerca de lo que le estamos brindando aquí del listado nominal y de la importancia de la revisión del listado nominal, pues bueno, ¿a dónde puede acudir o qué opciones tiene el ciudadano para solicitar mayor información? Sí, mire, profesor, puede acudir a las instalaciones de la Junta Distrital número 11, en calle Ponce de León, número 13, Colonia Centro, en Pátzcuaro. Bueno, aquí es preciso señalar, profesor, que el ciudadano que detecte en el sistema, en estos medios que ya le explicamos anteriormente, que no está en dicho listado nominal, puede acudir también a las oficinas. Ahí tenemos unos formatos mediante los cuales va a poder presentar una solicitud de rectificación de sus datos para que aparezcan posteriormente en la lista nominal. Entonces, es importante que realicen dicha consulta antes del 14 de marzo y si detectan que no están, pueden acudir con nosotros para presentar esa solicitud de rectificación de los datos. Y ahí en la oficina y en la vocalidad del Registro Federal de Electores lo podemos atender amablemente. Y bien, pues miren qué importante, qué importante esto que nos acaba de decir Jorge, el jefe de Oficina de Siguimiento y Análisis de la 11 Junta Distrital Ejecutiva. Porque bueno, yo ya revisé, pero ¿qué pasó? No estuve y no le estábamos dando ninguna opción y qué bueno que nos da esta opción de que usted, si llega a detectar que no se encuentra registrado en la lista nominal, pues bueno, que haga esa solicitud, como lo acaba de señalar atinadamente Jorge, una rectificación de datos para que usted sea incorporado a la lista nominal y pueda votar en las próximas elecciones. Así de que, pues una información como siempre, muy importante, que nos traen nuestros amigos del Registro Federal de Electores de la 11 Junta Distrital Ejecutiva. Y también, pues bueno, decirle, pues Jorge, finalmente, pues ya tú lo decías, tú lo decías que vamos a tener, al tener nuestra credencial, al estar inscritos en la lista nominal, oportunidad de poder votar en las próximas elecciones, contar con un medio de identificación. Y pues, ¿cuál es el mensaje para la ciudadanía? Pues en este caso, si sale sorteado como ciudadano para ser funcionario de casilla, si llega, en este caso no sale sorteado, pues para que también asista a votar el 7 de junio, decirle pues el sentido de su credencial para votar, Jorge. Claro que sí. Profesor, es muy importante que toda la ciudadanía cuente con su credencial para votar. Como ya le mencionaba, con ello va a poder ejercer su derecho al voto, con ello va a tener su medio de identificación el más válido a nivel nacional. En todos los lugares, en todas las instituciones, hay convenios con el instituto en el cual solicitan dicho instrumento. A los funcionarios de casillas, a los que vayan a salir sorteados, a los que va a llegar un capacitador electoral a sus puertas, invitarlos para que participen, para que se sumen con nosotros en este proceso electoral federal y hacer el exhorto a la ciudadanía para que, por favor, acuda al módulo de atención ciudadana en el cual tramitó su credencial para votar, acuda a recogerla, porque después del primero de marzo, dichas credenciales van a ser resguardadas y no van a poder estar disponibles hasta después de la elección, o sea, a partir del 7 de junio. Entonces, por favor, hacer el exhorto a la ciudadanía para que acuda a los módulos de atención ciudadana, a los cinco, el que tenemos instalado aquí en Pátzcuaro, fijo distrital, el que tenemos en Tacámbaro, fijo adicional, y los tres módulos itinerantes, el que tenemos principalmente en Santa Clara del Cobre, este municipio de Salvador Escalante, el que tenemos en Villa Madero y el que tenemos en el municipio de Huetamo. Es preciso señalar, profesor, que el día primero de marzo van a cerrar los módulos que les mencionaba en las sedes que mencioné hasta las 12 de la noche para que no haya pretexto y acudan a recoger su credencial para votar, por favor. Hombre, pues como siempre, es información muy clara y oportuna, amigas y amigos, y con esto, pues estamos llegando, estamos llegando al final del último segmento y por supuesto de nuestro programa, y es momento, pues también de agradecer a Jorge Rojas Murguía, jefe de oficina de seguimiento y análisis en la 11 Junta Digital Ejecutiva, por habernos acompañado en la hora de INE Pátzcuaro. Jorge, muchas gracias y pues esperamos contar contigo nuevamente. Claro que sí, profesor, cuando me inviten aquí vamos a estar. Muy bien, y también, amigas, amigos, pues decirles y hacerles la invitación a que, al igual que Institutina Nacional Electoral, pues bueno, que también se actualicen, que se actualicen y que, pues así como pueden ver, pues que porten su credencial, que porten su credencial así orgullosamente y pues con gusto, con el gusto que lo hace nuestra amiga Institutina, y que pues, ¿por qué? Pues porque va a poder participar en las próximas elecciones del 7 de junio de 2015. Usted también, usted también hágalo en estas próximas elecciones, y por supuesto, si le toca hacer sorteado como funcionario de casilla, acepte la visita de nuestros capacitadores asistentes electorales. Por mi parte, pues yo soy Ricardo Caro González, y fue un placer haber estado con ustedes. Por aquí nos veremos la próxima semana. De momento, pues estamos llegando al final, y agradecer, como siempre, al licenciado Enrique Carrún Vázquez, director general de TV del Lago, por las atenciones que nos brinda, y poder llegar hasta todos ustedes con información del Instituto Nacional Electoral. Agradecer, como siempre, a Lupita, por todo el trabajo que hace tan estupendo en la producción de la hora de INE Páscuaro. Y de momento, a ustedes, amigas, amigas, yo les digo que contigo, México es más. ¡Súmate! Para sumarle a México, el INE amplía sus atribuciones. Ahora, se coordinará con los organismos públicos locales electorales para la organización de las elecciones con mayores estándares de calidad. Vigilará ingresos y gastos de los partidos nacionales y locales. Establecerá las condiciones para la participación de candidatos independientes y organizará las consultas populares. Todo esto para fortalecer tu participación. Contigo, México es más. ¡Súmate! Instituto Nacional Electoral, INE. Instituto Nacional Electoral, INE. Instituto Nacional Electoral, INE. Instituto Nacional Electoral, INE.